y la gente del en vivo salen estamos poniendo en vigo pero ni pebi percifer nos han pedido tren locote pablito video oficial así que vamos a rellenarlo de una parcero así que ya tú sabes tienes que escuchar suerte vamos esto pasa en las calles todos los días todas las noches todo el tiempo pero la gente rica ellos están en mi casa tomándote caliente estaba para mi gente malviviente delincuente para mi raza pablito creció rodeado de pobreza y nada su jefe se fue cuando ella estaba embarazada lo expulsaron de la escuela por falta de disciplina se peleaba y la rifaba hasta que un día llegó una esquina conoció la mucha coca y metanfetaminas cualquier tipo de químico ya eran sus vitaminas las vecinas decían hijo no te quiero ver con ese ya no le decían pablito era el spanky de la 13 comenzó a locarse cuando consumió pastillas atacaba con filera integrantes de otras pandillas todo comenzaba empezaba a quedarse cuido mientras su jefa lloraba viendo en que estaba metido empezó a robar para fumar sus dosis diarias se fumaba una tras otra como fuesen necesarias el vato se fue recio verlo loco era de diario ya no era el spanky ya era la rata del barrio por la madrugada al final ninguno tiene la vida que no puede evitar se las que tiene que derramarse y las horas por la madrugada al final ninguno tiene la vida que no puede que lo voy a comprar. Se había cuajado, pero en su mente pensó que robó el auto equivocado. Se perdió medio año el vato gozando la vida. Se fumó la droga y cambió el dinero por SIDA. Quiso regresar al pueblo con su jefita querida. Sin pensar, sin recordar que aquí la mafia nunca olvida. En la vida hay cosas que no pueden evitarse. Lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Ahí también. No, sí, se vuelve bacana interesante, está bueno. Pueden evitarse, lágrimas y sangre que tienen que derramarse. En España no lloras horas por la madrugada. Al final ninguno tiene la vida comprada. Cuando llegó se supo que es pan que andaba rondando. No era la rata del barrio, era el que estaban buscando. Después de seis meses de diario estarla extrañando. Llegó al canto donde su jefa la vio y la abrazó llorando. Su jefa llorando le dijo, escúchame Pablo. ¿Por qué robaste al casa y ya te está buscando el diablo? Toma este dinero y bríncate pa'l otro lado. Yo te doy mi bendición y que Diosito esté a tu lado. Jefa, yo no supe que era el carro de la maña. Por andar de prendido me enredé en su telaraña. Me despido, madre, no voy a dejar de hablarte. Ve con Dios, Pablito, nunca dejaré de amarte. Él besa su frente con el llanto en su mirada. Fuera de su casa, camionetas apostadas. Jefita, esos vatos no tardan en encontrarme. Espero un día volver a verte, madre, tengo que marcharme. En la vida hay cosas que no pueden evitar. Oh, Dios mío. Quiero saber qué pasa. Espérate, está bueno, muy bueno ese temita, la verdad que sí. Ahí está, lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ahora lo voy a decir. En la vida hay cosas que no pueden evitarse. Lágrimas y sangre que tienen que derramarse. Porque mañana hay horas, horas por la madrugada. Al final ninguno tiene la vida comparada. No tardaste en llegar al pueblo, Pablito. El que me te mandó estos regalitos. Y que te guache en el infierno. Qué loco. Claro, usted dice que bueno, nadie te la había comprado. Se la buscó, Pablito. Aunque pobrecito hay. Sí. Me gustan las historias. Son cosas que igual pasan. Claro, sí. De hecho que pasan, que sí. De hecho que pasan, que estuvo muy bueno la verdad. Buena, tres locotes, Pablito. Qué buena. Sí, muy buena. Muy buena, muy buena. Así que nada, espero que la hayan disfrutado. Gente, nos dejó así impresionados. Porque la verdad que estuvo muy buena. La historia estuvo chévere. Entonces te enganchó. Así que nada, espero que la hayan disfrutado como nosotros. Ya saben, sigan en vivo. Ya saben, siganos en Instagram. Percifo el Melan y Baby.